La máquina con su respectiva torba, sus visores Muy bien, de parte de Industria Javer, Armenia Quindido La máquina con su鳥. Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno, señores, aquí estamos, tenemos el otro lado de la tubería, de la bodega. Aquí vemos que es una bodega bastante grande. Aquí es donde se alberga el cisco de café. Esta es la cascarilla. Polvo y cisco de café, vean la cascarilla. Y evidentemente vemos que hay una fuga. Deben haber roticos por ahí y se está llenando esto de cisco. Bueno. Los tubos los tubos los vamos a traer desde allá, desde la parte de abajo de la máquina que les muestro, hasta este punto, hasta estos ciclones. Podemos ver, podemos ver, podemos ver estos ciclones, digamos que son medianos. Los ciclones medianos vemos que son cuatro. Uno, dos, tres y cuatro al frente mío. Entonces vamos a proceder a pegarnos el primero de este, de este primer ciclón y de el tercer ciclón, que es este tubo que viene de allá abajo. Estos son los ciclones que vamos a intervenir, de los cuales vamos a hacer llegar el cisco. Listo, entonces vamos con eso. Aquí vemos, vamos a darle una miradita a este paisaje. Este es el sur de Colombia. Hay muchas llanuras y mucha vegetación, mucha parte verde. Podemos observar las montañas. Aquí vemos. Listo. Aquí vemos que estamos a una altura considerable, unos 15 metros. Bueno, aquí tengo mi arnés. Aquí vemos, aquí estamos haciendo una presentación de lo que va a ser. Estas son las patas para la tolva que va a ir ahí de alimentación de esa máquina. Esta va a ser la tolva. Ahí vemos. Entonces ya va a quedar ahí, encima de esa máquina. Por eso es que tiene esta altitud, esta altura. Listo. Luego vamos a ver cómo va quedando. Bueno, aquí estamos abriendo una ventana para poder acceder a lo que es la parte exterior de este edificio. Y que ahora hace las conexiones del tubo. De este tubo. Aquí vemos que el tubo viene desde ahí abajo. Aquí por este lado izquierdo viene esta otra línea que es la que le damos a abrir espacio acá. Bueno, aquí vamos tirando ya las dos líneas que van de esos ventiladores a la izquierda. Allá como vemos, hemos abierto un rostro allá, una ventana para poder acceder a tubería. Bueno, aquí estamos ya elaborando la plataforma para podernos posar ahí. Y hacer la respectiva conexión de quiebre en ese punto y van quiebri. Aquí estamos terminando la conexión de la primera jet. Bueno, aquí ya estamos terminando de pegar las líneas nuevas de tubos. Y conectar las antiguas dos en uno. Allá vemos. Bueno, aquí vemos cómo queda funcionando la Y para activarlas desde abajo. Ahí vemos que hace el cambio hacia un lado o hacia el otro. Ahí lo vemos a través de estas guayas. Aquí viene y va para abajo. Allá vemos el operario. Aquí está activando el sistema desde abajo. Son unos 12 metros aproximadamente. Y aquí. Aquí vemos una. Activenme, ahí está otra. Bueno, eso es toda la industria. Bueno, aquí estamos bajando lo que es la parte baja de la tolva. Vamos a incrustarla ahí, a posicionarla debajo de la máquina. Aquí tenemos una pareja allá, por acá. Vamos a ir. Bueno, aquí estamos posicionando, como digo, la tolva, el cono de la tolva, el cruzala en el medio de estos espacios. Bueno, aquí vamos a acomodar el último tablero de la tolva, con este tiro. Ojo, pues que ahí voy a descargar. La subo. Dígame nomás, le subo más o la ablojo? Es que como... Bueno, aquí hemos terminado de ensamblar la tolva. Aquí vemos como ha quedado. Vamos a proceder a asegurar la de este punto. Aquí vemos que le hemos fabricado una pequeña compuerta para acceder a ella. Para acceder a ella en caso de alguna necesidad. Aquí vemos como ha quedado el espacio ya completo. Bueno, aquí vemos por la parte superior, la parte de encima, como ha quedado la tolva de alimentación de esa máquina. Vemos, vamos a mirarla desde este punto. Ahí tenemos la tapa, la compuerta para poder ingresar si algo. Y aquí la vemos por el otro lado. Ya vamos a ver por el lado de abajo. Bueno, aquí vemos la parte inferior, como ha quedado la máquina. Con su respectiva tolva, sus visores. Muy bien, de parte de Industria Javer, Armenia Quindido. Muy bien, de parte Industria Javer, Armenia Quindido. Gracias. Esto va a ser una.